Y el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, inauguró la Oficina de Atención al Ciudadano. También realizará el programa en los diferentes municipios. Cuéntele al representante. Por primera vez en la historia del Departamento de Arauca, un representante a la Cámara abre la Oficina de Atención al Ciudadano. Se trata del congresista José Vicente Carreño del Centro Democrático. Fue una de las promesas que hicimos durante la campaña y hoy estamos cumpliendo con ese primer postulado. Ubicar la Oficina de Atención al Ciudadano para mí me llena de mucha satisfacción porque ustedes recuerdan que también fui el promotor de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Policía, hoy del congresista. Porque uno ve con afán en el pasado cómo los ciudadanos buscan al congresista y no lo encuentran. Claro, en Bogotá hay unas muy buenas oficinas, pero también cuando se viene la reacción yo pienso que es empezar por respetar al ciudadano. Decirle que hay una dependencia que así como hicieron el esfuerzo de ayudarnos, hoy también hacemos el esfuerzo de ubicar la Oficina para que el ciudadano se sienta atendido, se sienta respetado y querido. Por eso hemos ubicado esta dependencia. La Oficina en el municipio de Arauca funcionará con el salario que gana él como congresista de la República. El periodista me preguntaba algo importante, Carreño, a usted le dan los recursos para eso, no mire, eso lo hacemos con un esfuerzo propio, voy a hacerlo con parte de lo que a mí el Estado me remunera por mi salario. Entonces es como decirle a la gente, no es el político tradicional que está repartiendo 20 mil, 10 mil, 30 mil pesos o un recibo de la luz o el pago del recibo del agua, aunque yo sé que hay muchas necesidades, pero yo prefiero es ubicar una dependencia como esa y avanzar en otras actividades que quiero hacer en el departamento de Arauca. Esta Oficina será extensiva a los municipios, no quiere decir que va a estar una física en cada municipio porque sería imposible y sería mentir. Aquí va a haber una línea telefónica única y exclusivamente para la dependencia, donde el ciudadano también pueda llamar y tener una comunicación. Aquí van a haber dos funcionarios de la unidad técnica legislativa para que estén atendiendo al ciudadano. ¿Y qué se puede hacer en la Oficina de Atención? Pues venir, erradicar algún documento o agendar una cita para cuando el congresista venga los fines de semana, en la medida que venga pueda atenderlos, pero también cuando es prevenidamente a algún ciudadano que realmente, yo les pido el favor a un ciudadano que realmente no tenga la oportunidad de pronto de hacer un documento X de una hojita, un documento que pueda colaborarle, pues lo puedan hacer acá a pérdida de un documento o demás. También se busca realizar un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, para tener dos abogados en la Oficina de Atención al Ciudadano del Congresista. También le vamos a pedir muy respetuosamente, yo me acompaño el director de la UCC, la Universidad Cooperativa, vamos a mirar en la medida de las posibilidades que se pueda hacer un convenio para que uno o dos abogados de esos estudiantes aventajados, que están ya terminando su carrera de derecho, vengan a nuestra oficina, tengan aquí también la comodidad, y puedan atender a un ciudadano o a una ciudadana cuando requiera algún derecho de petición, o cuando requiera una asesoría en temas, por ejemplo, en algún tema administrativo, de familia, o qué sé yo, cosas tan sencillas y elementales, pero que el ciudadano del común a veces no tiene cómo ir a buscar los servicios profesionales de un abogado. Entonces, en eso, para eso, va a estar la oficina. Primero, para que el representante tenga identidad donde atiende al ciudadano, para que el representante tenga donde llegar también los fines de semana, repito, a hacer su ejercicio que tiene que hacerlo, de mantener una permanencia también en el departamento. Segundo, para que el ciudadano pueda venir a hacer cualquier requerimiento, y tercero, para que haya esa comunicación ciudadano, representante e instituciones, porque es muy difícil a veces simplemente hacer ir al ciudadano a Bogotá para hacer una diligencia, cuando aquí pueden ir a radicar el documento y desde aquí se puede hacer la gestión. La oficina funcionará en el edificio de Apamate, en Arauca, y así poder tener ese acercamiento con la comunidad. En el tema del departamento, de los otros municipios, pues les decía ya que va a haber una línea extensiva. Yo les pido un favor, y ustedes ayúdenme, amigos periodistas, yo quiero mantener la oficina en el tiempo, pero que la oficina no sea, y que no nos equivoquemos, que no es para solucionar problemas de recibos, o de pagos, o de 10 mil, o 20 mil todos, porque sería mentirlo y no quiero engañarlos. También estarán dos funcionarios de la unidad legislativa del representante a la Cámara, José Vicente Carreño, en estas nuevas oficinas.